En Compromiso Social Banamex, Fundación Leo y Fundación Cinépolis, creemos en proyectos que acercan la cultura, la ecología y el patrimonio de México a los mexicanos. El DHBUS es uno de ellos, y también es toda una aventura que llega a las comunidades más apartadas de nuestro país. El DHBUS Project es un nuevo proyecto social, cultural, educativo itinerante que está visitando las comunidades de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Para esas comunidades que normalmente no reciben mucha atención, el DHBUS es además una oportunidad de vivir algo nuevo y de aprender. Educar a través de videos, de juegos, hacerlo de una manera más divertida, que les quede una bonita experiencia. En Compromiso Social Banamex, Fundación ADO y Fundación Cinépolis, estamos orgullosos de ser parte de proyectos como este, creados por amor a México.